Se ve coronado para nosotros por el éxito porque no tuvimos accidentes, no tuvimos incidentes mayores, pequeños incidentes de exceso de consumo, de alcohol o de otras sustancias. Se puede calibrar entre 10 y 12 mil personas. La lluvia, digamos, achicó un poco o desestimuló un poco la concurrencia, pero fue una fiesta igual, creo que para muchos jóvenes, inolvidable. A las 8 y media la Intendencia comenzó la limpieza de las calles en La Pedrera. Se limpia la principal, pero también se tienen que limpiar todas las calles paralelas. Prácticamente toda La Pedrera se limpia. Acá usualmente el histórico son unas 10 toneladas de residuos por una noche de fiesta. Yo soy de Montevideo y la verdad que la fiesta estuvo impecable, muy tranquilo, seguridad, muy bien organizado todo. Mi nombre es Daniela, soy de Buenos Aires, Argentina. Vengo a pasar carnaval con mis amigas de Uruguay, que la verdad que me encanta Uruguay. Vengo de chiquita, así que súper contenta. No, re linda, la pasamos bárbaro. La lluvia no fue un impedimento, así que genial. Muy bueno, genial. Ahí hay todo tipo, música, muy bueno, muy bueno, muy bueno. El año que viene volvemos. Sí, seguro, seguro. Estuvo muy buena, la verdad que la lluvia no empañó, se movió bastante, bastante gente y bastante tranquila. La verdad que este año estuvo muy buena. Nada, precioso, muchos disfraces, muchos colores. Estuvo divino la verdad y bueno, nada, la lluvia no nos impidió pasar una noche alucinante. Gracias. 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 Gracias.